¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es lo que te gusta? Me encanta, me encanta, me encanta... que me escuta, me encanta, me encanta... me encanta, me encanta, me encanta... me encanta, me encanta, me encanta... me encanta, me encanta... Pues bien, realmente es un trabajo más que... todo, siempre hay una parte emocional, porque... pensar que lo que realmente están haciendo donde se resumió su fuente sobre la desaparición de una niña y que se resumió la detente del buen trabajo que ha dado desde los policiales. Esa presión hace que te conviertes en una máquina de tu poder en este área de viaje, no de la resumida. Yo creo que todo el mundo da vida de muchas cosas. La llegada del pueblo, la desaparición de la niña, de una comunión. El desarrollo de los capítulos está en encontrar y resolver qué es lo que sucede con el caso, con la niña. Hacer el sueldo. Si a alguien le gusta a él, no sé qué pasa el proyecto a hacer otra investigación. Es sobre otra desaparición, sobre... ...seguridad que sí. Relativos de compañía. No sé. Un beso enorme para todos los seguidores de la televisión. Muchas gracias por seguirnos y ver la serie, que me va a gustar mucho mucho. Un beso enorme para esta vida. Un beso enorme para la ciudad. Gracias.